Tras reconocer que la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ubicada en Pachuca, es una de las 10 mejores del mundo, el gobernador Francisco Olvera dijo que debe revalorarse su función, la cual cumple con las expectativas sociales. Frente a estudiantes, académicos, restauradores y profesionales dedicados a la imagen impresa, el titular del Ejecutivo dijo ser un privilegio contar con esta institución, que también lidera en Latinoamérica. Lo anterior ocurrió en el Salón Esmeralda del Hotel La Joya, en la apertura de la edición 14 del Encuentro Nacional de Fototecas. En este marco, el Sistema Nacional de Fototecas, que resguarda la memoria visual de México, celebra su 20 aniversario. María Teresa Franco, directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, precisó que sin duda la fotografía como documento enmarca el inmenso inventario de lo humano y de la civilización, su hábitat natural. Al hacer uso de la palabra, Leticia Perlasca, coordinadora nacional de difusión del INAC, resaltó la tarea de la Fototeca Nacional y su reunión anual, que en esta ocasión convocó a más de 400 expertos en el tema, provenientes de 25 estados de la República Mexicana. La reunión incluye la participación de archivos y fototecas afiliados al SINAFO con 34 representantes, quienes compartirán sus necesidades y experiencias con la finalidad de establecer modelos que les ayuden a cumplir con los objetivos y actividades de los respectivos centros de trabajo. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.